y sigan instruyendo, educando a los niños, enseñándoles el camino de Jesucristo. Roguemos al Señor. Encuentra en nuestras pegarias, encuentran en su pensamiento y en su corazón. Por Cristo, en el Señor, una vez más, siéntense, pejado. Miren. A ver, no hay una piedra por ahí, parejita, planita. A ver, los señores, por ahí no están viendo ninguna piedra. Una piedra bajita, bajita que tienen. A ver, ¿es algo? ¿Está violando todo? Yo creo que están viendo ese tipo. A ver, tú esa me la vas a prestar, güey. Está muy pesada, ¿no? Acá de su lado, dos personas. ¿Quién es una piedra? ¿Quién es una piedra? Dos señores de los puertos. Acá ven, acámenes. Miren, yo les propongo que aquí hagamos un montón de piedras y hagamos un pequeño altar. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Para venir a celebrar más seguido aquí la misa. Es a la mañana, un día a la tarde aquí, en la nochecita. Pero necesitamos aquí poner como un altar. ¿Verdad? Bien. ¿Bien? ¿Sí, la piedra? Bueno, bien. Puede ser que la hagamos a cobrar en una de las puras piedras. Yo también, en un momento, tengo la parte de un poquito, un segundo, para que no la derrumben. ¿Verdad? Bueno, que sea nuestra meta, vamos a organizarnos. Pero, por lo pronto, a ver, esta piedra, dos señores que me la detengan aquí. A ver, esta de acá, ¿empezará a ganar? ¿Sí está? Muy bien. A ver, dos señores, aquí otro señor que venga para acá, por favor. Eso. Ok. Ellos van a ser como mis apólicos aquí. Ellos van a ser los pilares de la mesa. Aquí, subenla un poquito más. Eso es. Menos, menos. ¿Así van a aguantar? O yo me pongo. Miren, aquí voy a poner el cáliz bien parejito, ¿eh? Aquí voy a celebrar aquí la mesa. Porque si no, la voy a celebrar acá y voy a la espalda. Entonces, nos vamos a proponer con los señores o las personas venir y hacemos aquí un altarcito, ¿eh? Con las piedras acomodamos, las acomodamos bien. Para celebrar constantemente la mesa, ¿de acuerdo? Levanta la mano, ¿quién se compromete a hacer la mesa? Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Todos derechitos, digo, no derechitos, oscaldaditos. Muy bien. Vamos a entonar el canto. Ustedes ya no aguantan así toda la celebración. Ustedes ya no aguantan así toda la celebración. Ustedes, ya no aguantan así toda la celebración. El trabajo y nuestra paz Estos jóvenes son el signo Que el esfuerzo de la vida Que al sol realizamos En el campo y la ciudad Nos ofrecemos al de nuestro